Descenso de las temperaturas para una parte de nuestra región en la próxima madrugada, también el próximo día miércoles al amanecer serán temperaturas bajas, las temperaturas mínimas estoy hablando, en la Florida muy especialmente, pero también en zonas de Cuba, del occidente, del centro, la península de Yucatán, incluyendo también Belice, Guatemala y una parte importante de Honduras, e incluso algunas temperaturas también bajas en zonas del Salvador, sobre todo en la parte interior y norte de El Salvador y por supuesto en México también, generalizadas ahí, algo que en realidad para esa parte es mucho más común. Ahora, este mapa que están viendo es un mapa pronóstico para esta madrugada, próxima madrugada de martes 19, pero eso lo vamos a ver en detalle un poco más adelante en la transmisión, ya cuando entremos en el pronóstico, porque ahora vamos a pasar primero al análisis como siempre de las condiciones actuales, condiciones meteorológicas o condiciones del tiempo, recuerden que se dice así, les pido entonces a todos los que se van conectando, como siempre compartir la transmisión, algo que voy a ir repitiendo, según vayan entrando nuevos seguidores, saben que las notificaciones llegan en distintos momentos. Bueno, las condiciones actuales y precisamente comienzo con el mapa de las temperaturas actuales, actuales, aquellas eran temperaturas pronosticadas, las mínimas y estas son temperaturas actuales. Y vean los valores en la zona de la Florida, 11 a 15 para el norte, 16 a 19 para el centro, 20 a 24 en el sur. En Cuba, bueno, ese gradiente de norte a sur en la Florida es lo más normal del mundo, cosa que he explicado siempre, si más al norte, pues el aire está más frío, evidentemente. En el caso de Cuba, también hay un cierto contraste, aunque no es muy marcado. Está bastante homogénea la temperatura a esta hora porque ya el frente pasó y está de hecho en el extremo más oriental de Cuba, cerca de la punta de Maicí, ya saliendo al paso de los vientos. Y vean que 24, zona de Varadero, 25, 27 para el centro, pero también 27 en la parte oriental a esta hora. Y en la península de Yucatán, 24 a 27 de forma general. México siempre un poco más baja, la parte centro-norte, muy normal también es que haya zonas montañosas. Es siempre explicado que en las zonas montañosas la temperatura es más baja. Eso es algo completamente normal. Pero esas son las temperaturas actuales, no son las temperaturas máximas. Las máximas se alcanzan un poquito después del mediodía y las mínimas se alcanzan justo antes del amanecer. Justo antes de que saque el sol, cuando está aclarando, como decimos, en lenguaje popular, coloquial. De eso entonces vamos a hablar en el pronóstico porque estas son las de ahora y lo que nos dan es una idea de cómo ha influido, cómo está influyendo esa nueva masa de aire sobre una parte de nosotros porque hay otra parte de la región donde no ha llegado. Dígase República Dominicana, Puerto Rico, el Arco de las Antillas Menores y por supuesto la zona de Nicaragua, de Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela. Ahí San Andrés, Providencia, Santa Catalina no ha llegado esa masa de aire distinta. De todas maneras vamos a ver el mapa del tiempo. Miren el mapa del tiempo elaborado por el Servicio Meteorológico de los Estados Unidos. Empieza poco a poco también a llegar parte del aire un poco más seco con una temperatura ligeramente más baja aunque muy modificada por su paso sobre las aguas del Caribe a la zona del Caribe de Centroamérica. Por eso que también vamos a tener un descenso térmico esta noche sobre todo en Honduras porque Nicaragua, Costa Rica, ahí ya llega demasiado modificada la masa de aire. El frente, aunque este mapa es de por la mañana, cerca de las 7 de la mañana ya como les decía está en el extremo más oriental ya se ha movido un poquito más hacia el este saliendo al paso de los vientos o sea entre Cuba y Haití. Con la cola entrando al Mar Caribe, por supuesto, más debilitada pero todavía tiene identidad, todavía está representada en las imágenes de satélite la vamos a ver, no está en disipación todavía. Es un frente que ha sido capaz de llegar hasta allí porque parte de una baja extratropical bien estructurada y con una representación también muy buena en los niveles altos de la tropósfera una vaguada que ya la había mostrado en transmisiones anteriores. Pero miren del lado de República Dominicana Puerto Rico, Arco de las Antillas, incluso Haití todavía esto que está aquí, esta línea que ustedes ven pertenece al anticiclón del Atlántico con su centro bien retirado al norte pero que llega, su influencia como una cuña hasta ahí hasta el Caribe Centro Oriental. Mientras que estas líneas de acá son del anticiclón migratorio recuerden que el frente separa dos masas de aires que son dos anticiclones un anticiclón oceánico por delante un anticiclón continental por detrás aquí se ve claramente como si fuera del libro de texto este mapa actual y en el caso de la imagen de satélite muy evidente también muy elocuente, lo podemos ver muy claro y yo les decía que miren aquí como el frente se ve que llega hasta el Mar Caribe muy bien identificado, está en las imágenes del satélite y podemos apreciar que todavía queda mucha nubosidad en la parte oriental pero ya se va retirando también con el avance del frente a la española donde lo tendremos mañana entre Haití y República Dominicana ya quedándose ahí casi estacionario y por cierto con lluvias que pueden, y lo llevo diciendo desde hace varios días ser significativas ahora está muy nublado incluso con lluvias en zonas de República Dominicana sobre todo del centro sur pero esas son lluvias por delante del frente por humedad que está fluyendo en la periferia de ese anticiclón oceánico vean aquí con esos vientos del sureste al sur en esa zona no es por el frente sin embargo son lluvias que van cayendo ha llovido mucho en los últimos días en algunos lugares de República Dominicana y ahora cuando llegue el frente va a llover y todo eso se va sumando y los suelos se van saturando así que advierto del peligro de inundaciones allí inundaciones y deslizamientos de tierra hay alguna nubosidad parcial en el occidente y centro de Cuba que eso ya es por el anticiclón migratorio que con sus vientos del norte y noroeste ha estado trayendo nublados en este caso desde el Golfo de México que se producen ya ustedes saben por qué por el paso del aire frío sobre las aguas cálidas ahí y esos vientos del noroeste han traído esa nubosidad incluso han dejado a su paso algunos chubascos ocasionales porque también han estado pasando detrás del frente varias vaguadas que se comportan como si fueran frentes secundarios y en el caso del resto de la región bueno, esos mismos nublados afectan parte de la península de Yucatán pero muy poca nubosidad en el resto de México miren aquí muy poquita excepto en el noroeste donde está llegando nubosidad alta sobre todo por una vaguada que hay del lado del Pacífico pero estos nublados no dan lluvia en la inmensa mayoría de los casos solo de alguna forma muy aislada por ahí puede haber alguna nubosidad que dé alguna precipitación y en general ligera pero la mayor parte no da lluvia nubosidad alta colmada ya saben por cristales de hielo pero en el resto de México mayor parte del territorio vean lo que está con el sol afuera tiempo muy seco y estable y lo mismo en una buena parte de Centroamérica sobre todo del lado del Pacífico miren en El Salvador Pacífico de Guatemala pero gran parte de Nicaragua una gran parte salvo en el extremo noreste y en el extremo sureste pero gran parte casi todo el territorio de Nicaragua soleado a esta hora recuerden que eso es a la hora que estoy transmitiendo no confundirlo porque yo sé que hay gente que me escuchan horas después y ya horas después las condiciones pueden ser distintas es en el momento de la transmisión caso de Panamá de Costa Rica vean ustedes aquí que hay nublados del lado del Caribe principalmente y así va a seguir y ahí va a haber también probabilidad de lluvia con lluvias que pueden ser significativas en las próximas horas y los acumulados totales de los próximos días lado de repito el Caribe de Costa Rica y de Panamá en este caso no así del lado del Pacífico donde será más baja la probabilidad de lluvia para Colombia Venezuela pues nublados en el sur de Colombia como estaba previsto en la transmisión de ayer del lado del Pacífico también la Amazonía venezolana pero para el norte de ambos países menos nubosidad y también más baja la probabilidad de lluvia sobre todo en el caso de Venezuela Aruba, Bonaire, Curazada muy poca nubosidad también la península de La Guajira y llega nubosidad al arco de las Antillas Menores al sur sobre todo también por una franja de humedad que viene en el borde del anticiclón migratorio mirenlo ahí viene desde el Atlántico y llega hasta el arco de las Antillas y en el caso de Puerto Rico ha disminuido aunque alguna nubosidad entra de forma ocasional también y puede seguir dejando algún que otro chubasco ocasional veanlo que siempre hay algo que llega pero ha disminuido con respecto a días anteriores para República Dominicana aprovechando que hice esa ampliación ese acercamiento vean los nublados que hay a esta hora sobre todo en el sur porque vean que en el sector norte sobre todo noroeste hay lugares ahí con el sol afuera como en este caso pero eso siempre he explicado cuando la gente dice aquí está nublado o aquí está soleado que eso es un disparate eso es incorrecto no se debe expresar de esa forma porque aquí no es ningún lugar aquí es algo que quien sabe donde es aquí usted tiene que decir donde vivo donde me encuentro que se llama de tal forma y es el municipio tal la provincia tal del país tal porque si usted dice aquí en República Dominicana República Dominicana es todo esto y no lo representa usted porque por ejemplo aquí está nublado pero aquí no y aquí puede estar lloviendo pero aquí no usted no puede decir aquí aquí no es ningún lugar no significa nada no está mal tiene siempre que especificar y especificar muy bien de lo contrario pues no no está sirviendo de nada lo que está diciendo vean los nublados en la parte oriental de Cuba pero ya se retiran con el frente que se encuentra como ya pueden ver sobre el paso saliendo el paso de los vientos Florida también ya disminuyendo mucho pero mucho la nubosidad porque ya tienen el anticiclón migratorio y está pasando aquí aire frío y seco muy seco que dará lugar esta madrugada a temperaturas muy bajas ahí en la península de la Florida que lo mostraba al inicio de la transmisión y los que se queden hasta el final van a poder entonces conocer el pronóstico de esas temperaturas pero miren esta madrugada hoy lunes 18 de diciembre que ya se reportaron temperaturas bastante bajas en el caso de Cuba las mínimas miren en esta tabla del instituto de meteorología siempre muestro que se trata de la página oficial veanlo allá arriba milagro que está gracias actualizada con los valores de hasta las 7 de la mañana ya deberían estar los de las 10 pero bueno están los de las 7 por lo menos ahí podemos ver las mínimas y miren como en el caso de Pinar del Río San Juan y Martínez 17 pero mucho más notable el descenso que se produjo en la provincia Mayabeque donde vean los valores de 15 pero con el caso muy particular de Tapaste 12.4 o sea fue la temperatura mínima más baja hasta esa hora después pudiera haber algún ajuste porque siempre pasa que el reporte llega después y puede haber alguna estación pero yo creo que es tan distinto al resto que ese valor de 12.4 va a ser el más bajo definitivamente que se haya reportado hoy pero la próxima madrugada puede ser de temperaturas bajas generalizadas en el occidente y en el centro de Cuba vamos a pasar entonces al pronóstico pero antes de las temperaturas vamos a ver la lluvia en el caso de la lluvia con el avance del frente mañana lo tendremos como decía en la española entre Haití y República Dominicana como no es una línea estrecha eso no es un hilo sino que es una banda en realidad frontal pues toda la española tendrá probabilidad de lluvia claro que toda la española tenga probabilidad de lluvia no significa que vaya a llover en cada kilómetro cuadrado ya ustedes lo saben por mis transmisiones que nunca es así sin embargo estará generalizado será muy probable la lluvia en muchos lugares de Haití y de República Dominicana y llega incluso vean que la cola hasta el Mar Caribe y en combinación con la vaguada monzónica vaguada con V y nada de guaguada que yo no sé porque hay gente que no entiende que se dice vaguada estará provocando un incremento de la probabilidad de lluvia ya yo lo adelantaba en Costa Rica Panamá sobre todo del lado del Caribe no así del lado del Pacífico por la interacción entre la cola del frente y la vaguada monzónica alguna probabilidad para el norte de Honduras de unos valores de 30 40% en ese rango que no es muy alta entre baja y media pero muy baja en Nicaragua en el sur de Honduras en El Salvador península de Yucatán Belice Guatemala y en México en general muy baja la probabilidad de lluvia salvo aquí en el Istmo de Tehuantepec donde pudiera haber algún que otro chubasco nada más miren el resto del territorio mexicano muy baja probabilidad de que llueva Cuba también disminuye para este martes 19 en general para todo el archipiélago disminuye la probabilidad de lluvia será muy baja aunque siempre en un chubasco ocasional en zonas de la costa norte lo he dicho que puede producirse aislado muy aislado y ocasional lo cual no implica que no sea fuerte la gente me dice aquí está lloviendo fuerte sí he dicho en muchas ocasiones que puede ser aislado eso no tiene nada que ver con que sea fuerte o débil una cosa no tiene nada que ver con la otra y muy baja probabilidad de lluvia en la Florida y vean los vientos que se ven ahí esas partículas blancas moviéndose del norte al nordeste y eso hace que las temperaturas tanto las máximas como las mínimas este martes se sientan bajas en la Florida en Cuba la península de Yucatán y en buena parte de Centroamérica Realice Guatemala Honduras incluso Nicaragua sobre todo las máximas no así en Puerto Rico Arco de las Antillas ahí no habrá cambio de las temperaturas y en el caso de República Dominicana Haití el descenso de temperaturas será por la nubosidad y por la lluvia no porque tengan aire frío porque aquí lo que van a tener es el frente que es la zona de transición por lo tanto si no van a ser temperaturas altas pero no es porque tengan la influencia de la masa de aire frío sino simplemente los nublados y las lluvias por el frente Colombia Venezuela voy a moverme aquí para que se pueda ver sur de Colombia con probabilidad de lluvia parte del pacífico pero más baja hacia la parte centro oriental por el norte incluso es posible alguna lluvia aunque muy baja la probabilidad en la península de la Guajira también en el centro sur de Venezuela cerca del lago Maracaibo y más baja la probabilidad en el resto del país y para el arco de las Antillas Menores seguirá la probabilidad de que llueva en las islas del sur muy bajita en el centro y el norte bueno voy a pasar entonces claro que sí ahora al análisis San Andrés Providencia y Santa Catalina va a ir disminuyendo algún chubasco pudiera haber todavía en horas de la mañana pero a partir de la tarde disminuye la probabilidad de lluvia gracias Carlos Salvador Loai siga no sé si estoy pronunciando bien tu apellido pero Carlos Salvador y Luna es el último último apellido por hablarle a los seguidores de las reglas de la página dice Berta no se puede poner el sticker pero recuerda Carlos que si lo pones ahí suelto Berta no lo está viendo ella no lo ve de hecho la gente que pone el sticker simplemente ponen el muñeco y no prestan atención no están prestando atención tiene que responderle en el mismo muñeco para que la notificación le llegue para que se sienta molesta de que le llegó una notificación de todas maneras en general conforme van poniendo sus muñecos yo los voy bloqueando o sea que ni te preocupes no te preocupes por eso de hecho ya Berta González que es como se llamaba o se llama ya no está no está entre nosotros ya está bloqueada por sus muñecos porque no tengo tiempo que perder para enseñarle las reglas ¿no? o sea deben preocuparse por leerlas aquí por conocerlas en el caso de las temperaturas vamos a pasar a ver lo que va a ocurrir para este próximo día 19 la madrugada voy a hablar de las temperaturas mínimas específicamente miren la situación el anticiclón migratorio va a tener su centro acá en el valle del río Mississippi en los Estados Unidos su centro es esa H que ustedes ven ahí de alta en inglés alta presión pero todas estas líneas son isobaras que pertenecen a ese anticiclón son parte de ese sistema no dicen hasta donde llega su dominio y vean que su dominio es cubriendo todo Cuba la Florida península de Yucatán parte oriental de México esas son las líneas las isobaras pero los colores están mostrando la humedad del aire mientras hacia el azul mientras va al azul aire más húmedo mientras va hacia el naranja casi rojo aire seco y además podemos ver las partículas blancas que ya saben que es el viento y que nos está mostrando este mapa de pronóstico con la animación del viento también que estará fluyendo esta noche y madrugada aire frío y seco a través de la Florida del sur de los Estados Unidos y cruzando el estrecho llegando posiblemente al occidente centro de Cuba ese aire más frío más seco implica que puede haber un descenso importante esta noche madrugada de las temperaturas y puede haber temperaturas mínimas bajas sobre todo en el occidente y centro de Cuba y por supuesto muy baja mucho más en el caso de la Florida pero también van a bajar significativamente la península de Yucatán y parte de Centroamérica que lo vamos a ver en el mapa de temperaturas simplemente les muestro esto para el caso de Cuba el por qué puede haber aquí temperaturas bajas esta madrugada pero hay un factor que no ayuda y es que el viento no va a ser muy débil para que las temperaturas mínimas bajen en el caso de Cuba y de la península de Yucatán pero sobre todo de Cuba porque es muy estrechito el archipiélago sobre todo la isla grande es muy estrecha se necesita que el viento esté en calma o que sea muy muy débil pero ese viento no va a ser muy muy débil porque miren las isobaras del anticiclón como están pegaditas están muy próximas o sea que hay un gradiente de presión importante y por lo tanto el viento no va a ser muy débil sobre todo en zonas de la costa norte eso no va a dejar que baje mucho la temperatura la mínima porque para la máxima el efecto es el contrario mientras más fuerte sea el viento no sube la temperatura máxima se queda muy bajita pero estoy hablando de las mínimas tiene que estar el viento en calma para que se produzca la irradiación para que el calor que se recibe por el día se pierda por la noche y también tiene que haber muy poca nubosidad que haya muy poca nubosidad es posible que esté garantizado por ese aire seco que está o va a estar llegando esta noche madrugada pero el viento no ahora en el interior y el sur como el viento tiene que pasar por tierra la fricción hace que se frene que se debilite ese viento y es posible que en el interior y el sur y donde quiera que las condiciones de relieve lo permitan se pueda estancar ese aire frío y seco y entonces pueda ahí producirse el descenso importante de temperatura pero debe ser interior y sur de la parte occidental y central zona de Matanzas Mayraveque este martes estoy hablando en el caso de Cuba por eso el pronóstico este que ustedes tienen aquí que lo vieron al inicio de la transmisión como un adelanto que yo mostraba miren esa cuña de aire frío como se refleja aire frío y seco en el descenso de las temperaturas mínimas tan grandes que habrá esta noche en la Florida con valores de hasta 4 o 5 grados para el sur algún valor incluso pudiera ser menor que ese pero en general 4 o 5 grados más bajas por supuesto en el norte entre 1 o 2 grados por allá y vean como llega aire frío al occidente centro de Cuba aquí puede haber en el interior y el sur temperaturas bajas también que pudieran estar entre los 10 y 15 grados generalizados pero algún valor pudiera estar por debajo de los 10 grados no se puede descartar eso y creo que es probable península de Yucatán también van a bajar pero en el interior porque hay otro elemento un tercer elemento que es que el mar modera mucho la temperatura y es por eso que las ciudades que están cerca de la costa Cancún Campeche Ciudad del Carmen todas esas ciudades no tienen casi nunca un descenso importante de las temperaturas mínimas porque están muy cerca del mar tienen moderada la temperatura por el efecto del mar las que estén en el interior los pueblos las ciudades que estén en el interior ahí sí que van a tener un descenso y lo van a sentir y también en el caso de Belice y sobre todo de la zona de Guatemala y de la parte interior y occidental de Honduras así como zonas del norte de El Salvador pero en este caso es por el efecto de que son zonas montañosas y allá arriba baja mucho la temperatura lo he explicado aquí también ese proceso en muchas oportunidades en la página así que habrá un descenso significativo esta próxima madrugada y el día siguiente también México pues ya eso es evidente que en la parte central norte e incluso hay montañas significativamente altas en el sur hasta Oaxaca ahí habrá descenso térmico también muy marcado esta próxima madrugada no así en la zona costera del Pacífico pues del lado de allá ya saben que no llega la influencia de las masas de aire que están del lado del Golfo de México y sin cambio en el Caribe central y oriental ni en Colombia ni en Venezuela por supuesto que no tampoco en el Caribe de Nicaragua ni San Andrés Providencia de Santa Catarina porque ahí está muy modificada o no llega la masa de aire porque está al frente y lo que está por delante es el anticiclón oceánico o simplemente llega muy modificada como en San Andrés Providencia y Santa Catarina que aquí no se ven son islas muy pequeñitas es un archipiélago y también en el Caribe de Nicaragua de Honduras llega muy muy modificada esa masa de aire y no hay zonas montañosas tampoco o sea que no pasa el mismo efecto que en el caso de Honduras y de Guatemala eso es en cuanto a las temperaturas mínimas específicamente para esta próxima madrugada las máximas aunque también se van a sentir temperaturas relativamente bajas menos que ni remotamente es lo mismo estoy aquí cambiando el mapa valores sí muy agradables 22 a 25 en el caso de Cuba occidente y centro sobre todo la Florida sí ahí claro siempre más baja está más al norte también 24 a 27 en la península de Yucatán y un poquito más bajas en la zona de Guatemala y Honduras por lo mismo zonas montañosas en ese caso en la costa no en la costa pues simplemente igual 24 a 27 en general del lado del Pacífico nada ahí con calor incluso no un calor extremo pero hasta 29 30 grados perfectamente pudiera haber en El Salvador Golfo de Fonseca Pacífico de Nicaragua Pacífico de Guatemala y también Pacífico Mexicano miren aquí que hasta el color es muy sugerente se ve claro que son temperaturas muy altas comparadas con la cabra en la zona central y norte eso para mañana y hablando en general del resto de la semana gracias a todos los que han compartido ya la transmisión recuerden a los que se han ido conectando por favor compartir la transmisión conforme lo vayan haciendo no dejarlo para el final mientras está en vivo es la mejor manera de hacerlo recuerden que se dice el tiempo nada del clima el clima es un disparate escuchaste Conchi Bass y para todo el que lo sigue diciendo clima agradable no es un disparate el tiempo está agradable es como se debe decir o las condiciones meteorológicas están agradables o si quiere mejor dicho la temperatura es mucho mejor referirse a la temperatura pero bueno el tiempo para la próxima semana el promedio estamos hablando ahora de un promedio no como mañana que son temperaturas específicas para mañana que ya lo acabo de explicar sino el promedio de la semana entre el 19 y el 25 tendremos la influencia de ese aire un poco más frío en Cuba la Florida y parte de Centroamérica y del sur de México tanto en las temperaturas mínimas que son esas que acabo de mostrar aquí esta como en las temperaturas máximas esos colores azul y rojo ahí lo que están mostrando es la anomalía o sea que tan distinta es la temperatura que habrá en promedio con respecto a la que por lo general hay en esa época del año y nos dice donde va a estar más frío donde va a estar más cálido que lo que es típico de esta época tanto en las máximas como en las mínimas vamos a tener un aire más frío en esa parte que estoy mostrando aquí de nuestra región pero vean que hay otras que se quedan sin cambio o incluso con temperaturas más altas como por ejemplo en el norte de México donde ya irán subiendo gradualmente a partir del miércoles sobre todo en cuanto a la lluvia para terminar acumulados que pueden ser significativos en República Dominicana ya lo había advertido peligro de inundaciones allí y también pueden ser significativos en el Caribe de Costa Rica y de Panamá para el resto de la región por el Caribe alguna que otra lluvia cosa que es muy normal recuerden que esto es para toda la semana esto no es para mañana específicamente costa norte del oriente cubano y algún que otro chubasco lluvia que pueda producirse en la costa oriental de la Florida lluvia eso sí en Colombia y el sur de Venezuela Colombia también del lado del Pacífico sobre todo cosa que es muy normal allí pero miren Pacífico de Centroamérica desde Nicaragua hasta México por el lado de Sinaloa de Baja California muy seco todo aunque puede haber algunas lluvias en los próximos días en la zona noroeste de México específicamente Sonora y el estado de Baja California ese es el adelanto incluso para los próximos días ya tuvieron el pronóstico específico para mañana día 19 así que espero entonces como siempre que ayuden a compartir que ya saben que es lo más importante de todo es lo único que sirve en realidad porque ayuda a que otros estén informados y demás está decir que agradezco muchísimo a todas las personas que durante estos días con la situación meteorológica del Golfo de México hicieron contribuciones a la página los patrocinadores de la página que la mayoría fueron los mismos que siempre lo han hecho solamente creo que se sumó una persona nueva el resto son los mismos porque bueno son los mismos que valoran este trabajo gracias a ellos podemos hacerlo continuar haciéndolo y cuando haya alguna situación de peligro pues reforzar este tipo de transmisiones nos vemos mañana saludos